Música ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a la nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en más fiel Una mano arriba, cintura sola, da media fuerza y sacude duro No te quites ahora, tu fuego empieza, mueve la cabeza y sacude duro Parece que es más locura, es tu estrella violado, que practica quedado Lo que me eche el futuro, parece que es más locura Monona vem al meu lado, quem pa' fico a perro Oi, 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 oi É pa' quebrar, futuro, vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja morena a loira, vem pa' dançar, futuro Ay, 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 andamos arriba, cintura sola, dame media vuelta, danza el culo duro No te canse ahora, tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza el culo duro No te canse ahora, tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza el culo No te canse ahora, tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza el culo duro No te canse ahora, tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza el culo duro No te canse ahora, tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza el culo duro No te canse ahora, tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza el culo duro No te canse ahora, tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza el culo duro No te canse ahora, tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza el culo duro No te canse ahora, tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza el culo duro No te canse ahora, tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza el culo duro No te canse ahora, tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza el culo duro No te canse ahora, tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza el culo duro No te canse ahora, tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza el culo duro No te canse ahora, tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza el culo duro No te canse ahora, tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza el culo duro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!